Me la meto en bola, me la meto yo solo Si saben y que danza putos yo los traje bolo Con mi compa el Bartolo, neta que si controlo Caballo el que quiera y el cigarro yo le rolo Póngase mal tiro de verga no me la doy Pero nomas guache puto Simón yo se donde estoy Con las balas, loco Simón contra el alcaboy A la verga, tengo y neta que ya no me voy Una Yemsi, cierra mamalona levantada La miras desde lejos y se mira colorada Si sabes que danza y este vato te las flota Como dijo el compita, puro de madre de trocas A huevo papá, ay, ay, ay Siempre espando, andamos pegando Puro pasón de trocas Aquí andamos, siempre represanto Nunca dejamos caer la bandera Pegamos bien firme y así como sea Vamos bien firme, vamos pa' adelante Puro en huilado, ya sabes canardo Nunca tumbamos, nunca dejamos la bandera Nunca caeré, porque sabes como en trabajo tienen cuidado Siempre con el cabo y el humar Y tanto con la polla, tú sabes carnal Solo soy lo mismo y alchilazo no me espanta Represento bandera de contra camisa blanca Nunca se me al tiro que esta madre no se estampa Nomás para que mire y alchilazo no se acasca Con la chulita favorita, garga Nunca se maldira, ni sal que tira la rima Sabes que tan sana ni siempre visa Y cualiza, y divisa te brisa Se pasa ni de verga, le otorgulle una perdiza Las luces parpadeando en verde ya son como que la vale verga Loco yo siempre ando en full Nomás para que miren, este guato no son roja También para el completapleta con camisa roja Ya tú sabes, siempre andamos en Guilaba Y como Luisa, siempre andamos conectados Como picha cuñita, 877 Siempre conectados, siempre al pendiente Ya te la sabes cómo andamos Un mini mío, lo trajo a un lado Siempre en Guilado, con un PC pase